Es momento de cambiar tu piso con Proconza. Losetas más bonitas, más variedad, nuevas exhibiciones, ¡conócelas! Además, si compras una cubeta de pintura Dodge Boy, te llevas el galón completamente gratis. Y si compras un galón, te llevas un litro. Tenemos los impermeabilizantes Impact 4 y séptimo al 3x2. Proconza, tus proveedores de la construcción.